El perdón de los pecados 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 Para que pongan su esperanza En el sagrado corazón de Jesús Que se compadece y no nos dejan solos Robemos al Señor Por nuestro pueblo de Juzayana Que estamos de fiesta con nuestro patrón San Juan Bautista Para que el Señor nos forme de bendiciones incesantes Robemos al Señor Por la misión en nuestra parroquia Para que sigamos avanzando en una iglesia en salida Que haga realidad el sueño misionero que llega a todos y a todos Robemos al Señor Por todos nosotros Para que tengamos apertura siguiendo al Señor No a nuestra manera Sino a la manera de Cristo Negándonos a nosotros mismos Robemos al Señor Hoy también celebramos la jornada de oración Por la santificación del monstruo Hoy he dado para que todos nosotros Que sean santos y santos Seamos Robemos al Señor Padre santo Escucha nuestras oraciones Y ya que sean lo profundo de nuestro corazón Por Cristo nuestro Señor Amén Nos sentamos Y preparamos Lo que con la sofre Estamos ya con la colecta Y será también una ofrenda Muy pero que muy especial La que veremos en unos minutos Y será también una de las cosas Mananzas que no te sale en tu vida. No, 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 no. Que todo el mundo era, que todo el mundo era Que todo el mundo era Es la diferencia de las diez Y es la que se celebra ¡Gracias! 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 Amén. 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 al Señor nuestro Dios. En verdad, la cruz de los años, en nuestra debilidad, la segunda gracia, siempre y tú, mi madre, Señor Padre Sanz, Dios todo por Dios y eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual con amor admirable se entregó con vosotros y elevado sobre la cruz, hizo que la vida de su costado brotara el agua y la sangre de los sacramentos de la iglesia. Para que así, aceptándose el corazón abierto del Salvador, todos puedan ver más bien que con vosotros de las fuentes de la salvación. Por eso, con los santos y con todos los ángeles te glorificamos que siento, sé, sé, santo. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo. santo, 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 ¡Hosana! 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 Por Cristo, Señor nuestro, y conmigo desde el mundo, todos los días. Por Cristo, por Él, quien, a ti Dios Padre, tu distinto, en la unidad del Espíritu Santo, por tu gloria, por los siglos, por los siglos, amén. Y hermanos, en nuestra pieza, como una familia que somos, oremos juntos a nuestro Padre común, como Jesús nos ensina. Padre, Señor nuestro, y conmigo desde el Espíritu Santo, salen y carlos en el mundo, que vengan a nosotros, Rey, para que se preocupen a la tierra como se siente, para que se sientan, para que se sientan, para que se sientan, perdonan nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos nuestras ofensas, en la nombre de Dios, que se sientan en la iglesia de Dios, y que se sientan en la iglesia de Dios, y que se sientan en la iglesia de Dios. Digo de todo, Padre, Señor, y concedo la paz en nuestro cielo, para que nos, por mi Señor de Dios, lo hemos sido impregnido, despejado, y protegido de la reclamación, y en desesperado, el progreso de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, y mis apóstoles, la paz os dejo mi paz, Señor, déjase en cuenta nuestros pecados por la fe de iglesia, y con pollo de palabra, conceda la paz y la unidad, tú que ves y reinas, por los seguros y los seguros, la paz del Señor esté con todos los seguros, y con el Espíritu Santo, para que también de la paz. Señor Jesucristo, y con el Espíritu Santo, por los seguros, y con el Espíritu Santo, y con el Espíritu Santo, y con el Espíritu Santo, Señor Jesucristo, y con el Espíritu Santo, ¡Suscríbete al canal! en piedad, en piedad, Señor. Señor, por Dios en la piedad, en piedad, por Dios, ¡Dalo! 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 Hermanos, tanto como ha sido su gran río, lo decía nuestro patrón San Juan Bautista, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitamos a la cena del Señor. Señor, por Dios en la piedad, en piedad, se nos da la gloria, se nos da la gloria, se nos da la gloria. Bien, pues les informamos que por derechos de imagen no podremos realizar ni hacer fotografías, grabar imágenes y hacer fotografías durante la comunión. Volvemos enseguida, hasta ahora. Gracias. 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 Señor, danos el don de consejo. Gracias. Señor, danos el don de consejo. señor, danos el don de consejo. Gracias. 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 Señor, dame un desplazgo. 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 Cantamos y nos preparamos para la procesión. Gracias por ver el video.